Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Este fin de semana el nombre de Elisabeth Silberio Silien se hizo tendencia tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera en el que se le acusa de ser una eminencia en neurociencias con títulos falsos. Tras la cuestionante, el Ministerio de Salud Pública informó que el centro fue cerrado y que Elisabeth fue intimada a presentar su S4. ¿Pero quién es Elisabeth y cuáles son sus proyectos? Elisabeth Silberio Silien de Baez es pastora de la iglesia Somos Adoradores, CEO y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Conglan. Un espacio ubicado en Gascue y creado en diciembre del 2021 que dirigía junto a su esposo y socio David Baez Zorrilla bajo el objetivo de terapias pedagógicas. Algunos de los servicios ofrecidos por el centro eran terapias relacionadas con el lenguaje del habla y el aprendizaje, autismo y otros. Silberio tiene 30 años de edad, según los datos ofrecidos, y se describe como una joven prodigio de la psicología y la neurociencias. Por poseer títulos de doctorado en neurociencia en la modalidad de intervención cognitivo-cerebral en el área clínica y pedagógica, siendo ingresada de Cambridge University en Inglaterra. Además de esto, se indica que la pastora posee un máster en administración de gestión académica y creación de maquetas corporativas educativas, realizado en el campus de West Endless University. Dice tener un PH en neurocientífica infantil y general de especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidad de desarrollo. También una especialidad en áreas neurobiológicas, neurocognitivas y neuropatológicas de la Universidad de Florida. Los títulos no terminan ahí, porque la pastora asegura que cuenta con un máster SD modelo de inclusión, mención educación especial en West Endless, en el campus de Barbados. Elizabeth llegó a la República Dominicana a los 21 años desde Antigua y Barbuda, país del que son sus abuelos y en el que estudió, según sus declaraciones en la entrevista realizada por Nuria. En cuanto a sus títulos, según lo expuesto en el reportaje, debido a algunas fuertes autográficas en los títulos mostrados por la pastora, se llegó a la conclusión de que eran falsos, comprobado esto por llamadas autoridades de una de las universidades de la que decía ser egresada.